mis amigos que tal soy Randall Martínez de Evolution News nos vamos de inmediato con la información desde Lomas de Salitral esto es en Desamparados con nuestro corresponsal en la zona esto es vía telefónica en vivo don Martín Cruz Mata se encuentra en la zona adelante don Martín hola hola que tal amigos les saluda Martín de Evolution News hoy estamos aquí en la Loma Salitral en Desamparados por un fuerte incendio florestal que está afectando la Loma de Salitral en este momento se encuentra el cuerpo de bomberos atendiendo la llamada que hay dos máquinas y tenemos dos incendios dos incendios uno que está por el lado de Fátima Desamparados y el otro que está por el lado de los guíos de Desamparados en este momento se está atendiendo las emergencias este más adelante le vamos a traer con más detalles sobre la situación que se está presentando aquí en la Loma de Salitral en Desamparados Evolution News envíanos tus fotos y videos al número telefónico 64 11 66 25 el número de Evolution News su canal informativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!